Habló de enfermedad terminal, me acordé del fallecimiento de Silvana Suárez que ocurrió la semana pasada. Ah, sí, qué triste. Que en todos los programas salió esa escena de la que estoy tan arrepentida, cuando se levantó de la mesa. Y después nunca más la vi. Y hace dos años, en una fiesta en el albergue, de esas fiestas benéficas, hospitales. ¿Te la cruzaste? Sí. Y yo la miré, y ella es así, miro para otro lado. Ay, qué pena. No me saludó. Estaba con un novio, una pareja que era negro, era negro, negro. Y siempre tan bonita porque era bellísima. Mucho gusto habías hablado en tu debut, ¿te acordás de ese episodio? Mucha gente criticó en su momento, después del fallecimiento, porque la verdad que ella fue en Miss Mundo. Y la gente ponía, digo, cuando ella salió ganadora de Miss Mundo, y también lo que había sucedido en tu mesa. Lo que pasa es que fueron dos hechos muy trascendentes para su vida. Para su historia de vida. Te cuento que en cincuenta y tantos, cincuenta y dos, cincuenta y tres años que hago televisión, que hacía los almuerzos, es la única persona que se ha levantado de la mesa. Sí. Y lo lamento, mira, pasaron los años y cada vez me dio más tristeza haberlo hecho. Pero no sé cómo vino la mano, no quería comentar, acababa de separarse de Julio Ramos. Ella estaba luchando en su momento, la verdad que fue un divorcio muy complicado. Muy complejo. Porque de mucho, él era un hombre de muchísimo poder. Sí. Ella estaba luchando como podía. Poder y fortuna. Poder y fortuna. Y tenía que, ella había encontrado un espacio en los medios de comunicación para poder luchar contra ese sistema. Porque la verdad que fue tremendo lo que ella vivía. Y nada, vos le estabas dando un consejo en su momento. Sí, sí. Y no quería hablar del tema. Y yo pensaba, bueno, fue a otros programas. Y sí, hablo de... No me acuerdo bien cómo vino. Lo que sé es que hace poco yo vi una revista que le hacían una nota a ella. Y estoy buscando esa revista porque decía, estaba Nono, se veía, mira, Nono, tras la sierra en Córdoba. Ella era cordobesa. Era una belleza de mujer. Habló de vos ahí. Muy bonita. Y decían en esa revista que no estaba bien de salud, pero buscaba la espiritualidad. Sí, pero se hizo muy espiritual. Creo que fue una nota que le hicieron... ¿Dónde puede ir? La estoy buscando la revista. Le hizo Flavia... ¿No era para ti? Para No, para la Nación. Flavia Fernández. Ah, Flavia Fernández. Ah, voy a llamar. La periodista. Y ella habló de vos en ese momento. Y dijo, sí, porque le había preguntado, creo que Flavia, si volvería a la mesa. Y ella dijo, no sé si debiera hacerlo, con muchísima educación. Porque siempre fue una mujer extremadamente educada. Y le dijo, ¿y Juana? ¿Y qué opinas? Dijo, ay, me encanta lo que hace. Me gusta también el programa. Porque en ese momento estaban, creo que fue el año pasado, que le hizo esta entrevista y hablaba muy bien. Y ella se refugió en su enfermedad, en la cosa espiritual. Ella vivió en Londres mucho tiempo. Después que, podés consagrar a mis mundos. La única que tenemos. Una mujer extremadamente culta, amorosa, muy educada. Yo la conocí en el programa de Georgina en azul. Ah, sí. Me acuerdo en ese momento. No será bien Georgina. Está bien Georgina. Sí, me preocupa. Gracias. Gracias.